¡Suscríbete al canal! ¡Pero usted era testigo de lo que estaba pasando! ¡El maltrato a ese niño! O sea, aquí tú no le puedes pegar un cara. Olvídate de eso. Eso es otra que le doy regla a los agentes que vienen de mi pueblo. Porque en Sudamérica tú aprendes a coñazo. Eso es literal de que la vida te va a enseñar a golpes. No, de golpes te van desde niño. Desde niño vas dando coñazo por toda la vida. Tu familia te enseña coñazo. Una mala palabra, caes la boca. Sí, uno tiene la bemba. O sea, yo estos labios se me van a empezar a desinflar en un momento dado de la caramentación que me dieron. Que yo decía, eso, dígame cuando yo decía, ¿por qué? Ay, no pregunte, niño. Porque siempre hay una... Pero mamá, pero ¿por qué no? Y me llama, coño, ¿hasta cuándo el por qué no? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no? Porque no me da la gana. Ahora tú tienes que negociar con el niño. Aquí la vaina es la psicología. Y entonces empieza el padre, bueno, mi amor, ¿por qué no? Porque en este momento de la historia sociológica, tu mamá y yo hemos decidido que no quiero que salgas porque te vas a volver una bichita. Te vemos tus intenciones hacia el reggaetón. Y si yo te dejo salir con ese muchacho, te van a preñar. O te va a recostar el tostón de tus partes. Antes no se explicaba eso. Entonces decía, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y la próxima vez que pergunto... Que empezaban a hablar para adentro y que uno decía, ¿qué dijo? Porque empezaban que... Y uno se alejaba porque decía, ay, tapose eso, tapose eso. Y uno se echaba... Que tú decías, ¿pero qué dijo? ¡Ah! ¿Qué dijo? Pero uno no decía nada, uno así. No, mamá, no. No, pero no quiero salir más nunca. Prefiero no salir más nunca. Antes no negociaban contigo nada, pero ahora la psicología y en este país más, es todo explícaselo, díselo dos veces, vuélveselo a explicar para que el niño entienda. Entonces, cuando tú te montas en una vaina, tú vas a un centro comercial, tú ves los carajitos, mamá, cómprame esto, la mamá está mamando. Entonces, no, mi amor, ¿por qué no? No, porque en este momento estoy mamando la cuenta bancaria, está en rojo, no tengo con qué comer, ni con qué pagar el alquiler, no te puedo comprar ninguna muñeca. ¿Pero por qué no pide un préstamo? ¿Por qué no? En cambio, cuando uno está chiquito, mamá, cómprame un más en Yerseta, vuélvemelo a pedir para que tú veas el coñazo que te voy a meter. Que vas a volar, vas a volar sin Skyler, vas a volar por los aires. Y uno inmediatamente... Tranquilito, uno ecuánime. Volvía en sí. Porque eso, una vaina que aquí pega cuando uno se trae a su muchachera para acá, es que aquí cero regaños, cero pellizcos, como uno le va a... Con un momento dado que decía una cosa, mi mamá, por ejemplo, decía, cuando estaba chiquito, le decía, ay, ¿qué edad tienes tú? ¿Cómo un muchacho es tan grande? Mi mamá, 23. Y yo, mamá. Y mi mamá. Y yo, no, mamá tiene 13, 13. 13. Ustedes saben el famoso caso de su abuelita que a la muchachita que la violaron a los dos años. Ese es el caso de mi mamá. O sea, nosotros nos estamos criando juntos, ¿me entienden? Claro, uno llegaba a contradecir a su padre. Es decir, una vaina delante de una persona. Por eso, cuando ustedes se vengan para acá, si se vienen con ganas de quedarse, con ganas de... Creo que volvamos. Díganle a los niños, a los que vienen con ustedes, las sabandijas esas, Satanás, que vienen con su... Pues es una gente posesa del demonio, que no los vayan a contradecir cuando lleguen a la vaina del tipo a preguntarle que cuánto tipo se van a quedar. Entonces, porque el tipo... Porque ellos se ven... Fijan en todo. Los carajitos, tú ves que se ponen papá y mamá y la niña pegadita del counter así. ¿Cómo que si la entrevistas con ella? A uno lo agarraban por el co-bote y le decían, para atrás. O lo agarraban por aquí, que es la patilla, te vuelvo loco. A mí me jalaban, mi mamá, mi mamá... Ay, mía, aquí tengo dos niños, fíjate tú. Cuando yo estaba carajito, que yo me portaba malísimo, mi mamá a veces intentaba agarrarme por la oreja, pero no me pelaba porque yo me... Me escapaba. Mi madrina, una mujer sabia, siempre le decía, no lo agarres por la oreja porque lo dejas sordo. Por eso en este país tenemos tanta gente con deficiencia auditiva. En Venezuela tú le dices, Guillermo... Claro, porque la mamá le dio dos coñazos y lo jaló la oreja que dos sordos perdidos. Para no dejar el sordo a una gente, sobre todo a una gente que maneja un autobús que necesita sus oídos bien de pinga, agárralo por aquí, por aquí por la patilla y lo jalas y lo vuelves loco. Esa vaina te desajusta el cerebro. O si lo tienes desajustado te lo arregla y te lo acomoda. Que no jodas, cada que te decían que se quieto y uno quedaba sin voz. Uno quedaba... Más nunca volvete con nadie. Tú ves que los niños... Tú llegas a este país en un vuelo del pueblo de uno y tú ves que los carajitos forman parte de la conversación. O sea, para atrás, vale. Entonces empieza el tipo, ¿cuántos días se va a quedar? Y si los niños saben que usted se viene a quedar, le digo, no, bueno, nos vamos a quedar 15 días. La niña, vamos a quedarnos a vivir, ¿no? Ustedes se reirán, pero yo conozco de un caso que fue así. El papá y la mamá dijeron, no, venimos por vacaciones, no sé qué. Y una de las criaturas, una de las criaturas divinas de este hogar le dijo al señor oficial, mamá, no seas mentirosa, nos venimos a vivir. Eso es para aprender... ¿Dónde hay un yesquero aquí? Para aprender esta vaina y que mame la viva esta vaina posesa. Y por supuesto para el cuartico y cuando los separaron porque cuando te pasan para el cuartico, no es que te van a entrevistar en conjunto, te entrevistan por separado para volverte loco. Entonces te preguntan unas cantidades buenas que de qué lado duerme su mujer, que si su mujer ronca, que si su hijo no sé qué cosa. Y entre las cosas que le preguntaron al niñito fue, ¿ustedes qué vienen a hacer aquí? Y el niñito le dijo, nosotros venimos acá, ¿no? Le decía el policía, sí, ustedes vienen a quedar a vivir, o sea, ya planeado. Nosotros vendimos casi todo. ¡Mé, tú qué dulzura que esta renura! Porque no se le pone un parado a esa gente. Ya a los cinco años esa gente decide mandar y tiene voto y toda vaina en ese hogar. Entonces yo por eso siempre doy mis recomendaciones antes de empezar el show porque yo sé que en el show hay mucha gente que planea, tiene su sentimiento, o hay gente que está viendo para ver si agarra datos, para ver si me quedo, si me voy, cuánto llevo, cómo hago, cómo linea el Uber, porque la gente llega aquí y al meta haciendo Uber y haciendo cualquier vaina. Yo cada vez que pido un Uber es un venezolano, que a mí me encanta, me encanta que mi pueblo pueda trabajar y le pueda echar bola. Venezolanas, venezolanas haciendo Uber, cantidad, por eso es que me encanta esa aplicación porque le da oportunidad a toda la gente que está llegando. También hay cubanos, pero los venezolanos tienen, uno se monta con un venezolano, es como cuando en los 90 los venezolanos iban a Argentina, que siempre volvían de Argentina diciendo, coño, los taxistas en Argentina son lo máximo, gente culta, gente de pinga, gente que sabe todo. Bueno, eso pasa ahorita con los venezolanos. Cuando tú montas un Uber y es un venezolano, el tipo no joda. No, yo soy ingeniero, soy maculado, no sé qué, hay una médico, no sé qué, y uno, claro, si una gente que uno hace amigos, dame tu teléfono, cobales tu Instagram, tienen 250 mil seguidores, una hija racísima. Los tipos son una verguetriana y claro, es una forma de llegar, o sea, preferiblemente hacer Uber que trabajar, qué sé yo, dando el cuerpo, o sea, discúlpame, o sea, eso duele, no sé, eso jode, entonces, coño, preferiblemente manejar como loco por toda la ciudad, claro, y además, oye, los cuentos increíbles de que uno nunca en su vida había pensado ser taxista, porque al final de cuentas es como un taxista moderno, que se te monta gente borracha, que se te monta gente bebida, que pasan vainas, hay gente que me dice, no, se ponen aquí a tu casa, a metese, y sí, hay gente que se monta borracha, no aguanta en llegar a la casa y tú dices, so, so, valedón, que todo un carro de familia, sí, sí, el otro día vi una noticia, porque la gente está de los nervios, en un taxi, eso fue en Colombia, que olvidaron un niñito, un bebé, el tipo dijo, el tipo grabó la vaina en el celular, dijo, aquí se han dejado carteras, se han dejado celulares, se han dejado bolsas, se han dejado mercados, pero nunca se han olvidado un carajito, un bebé recién nacido, la señora llamó, ay señor, usted es el taxi, que no se me olvidó el niño, qué linda madre, qué linda madre, una belleza, una persona bella de estar, bueno, hoy traigo, como siempre, muchísimas noticias de todas las cosas que nos han pasado a principio de año, como les digo, es un principio de año un poco lento, porque todo el mundo está como dormido, nosotros aquí, aquí la gente ya, el 31 en este país no se celebra mucho, el 31 en este país es medio, coño, pero qué vaina, el 31 en este país es medio lento, o sea, es decir, aquí la gente hace su cenita, su huevona y se acuesta, que para nosotros es como preferiblemente tomarte un poco de pastilla y morirte, no te vas a acostar, chico, tú un 31 de diciembre, o sea, uno lo ve como no quiere seguir viviendo, porque si tú te acuestas un 31 de diciembre, ¿qué puede pasar un primer año que amanezcas muerto? Dios diga, bueno, ya no quieres vivir más, dejamos a llevarte pues, porque el 31 de diciembre se trata de que la vida se borró, ese pasado oscuro, esa gordura que no se podía eliminar y nace un nuevo tú, un nuevo yo, déjame tomar porque estoy como tragatado, salud, salud, un trago de aquí de principio de año, 11 de enero, salud, salud, con la derecha porque la izquierda murió, salud, 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 ok, mira, la cosa está, este principio de año ha estado tranquilo, ha estado tranquilo, ahorita acaban de ser los golden gloves, estuvieron montones de impresiones que pasaron ahí, yo espero que el año que este que entra sea más coherente y claro de lo que lograron estas señoras hacer en esta foto, que no lo lograron para nada, se ve que las tres estaban más prendidas que tabaco bruja, y que mira Clarita, ponte aquí para tomarnos una foto con el 2018, ponte aquí, que me robé estas piezas de allá de la lavandería, ponte, ponte para tomarnos una foto, no lo lograron para nada, no lo lograron para nada. Todos sabemos la crisis de medicinas que sufre en este momento nuestro país y todas las personas que nos encontramos fuera de Venezuela quisiéramos darle una mano a aquellos familiares o amigos que no tienen los medios ni saben cómo conseguir ciertos tratamientos, entonces, tengo la solución, www.farm-elmedio 8rx.com o a través de este teléfono, no dudes en contactarlos porque ellos tienen la solución inmediata para enviar medicinas desde Miami a Caracas y Barquisimeto. Tú que te encuentras de repente en España, en Holanda, en Argentina, en Chile, dices, ¿cómo puedo ayudar a mi familia para encontrar ciertos tratamientos? Tienen todas las medicinas y todos los tratamientos, simplemente entra en su página o llámalos ya para que también puedas darle una mano a tu familia a través de farm-elmedio.com que premio a tu familia a tu familia a tu familia a tu familia Gracias.